Hola mis amigos, soy Luis Miguel de la Margue Y espero a todos ustedes el próximo 5 del mes de mayo En Suri, Spring Garden Una fiesta inolvidable En apoyo a nuestra gente de X-Urban Tú sabes X-Urban, los más originales Los más creativos Los Reyes de Europa Presenta Conciertazo 2 Ahora mucho más espectacular Porque se suma a nuestra cartelera Uno de los más grandes de la fachata Luis Miguel de la Margue Conciertazo 2 Sábado 5 de mayo En la sala Spring Garden En Suri Los indiscutibles Los 3 Reyes del Humor Llegan desde la República Dominicana Raymond y Miguel Un caldero yuca se ha apoyado Mientras nosotros tirábamos pitalistas El mío retaba un reciclo minero Con el más completo show de humor Para brindarle una noche llena de risas Diversión y carcajada Para que conquince la bailadera Representando la nación colombiana Viene la orquesta que sigue escribiendo historia Los dueños de la salsa Grupo Guayacán Toda la agrupación completa El grupo más exitoso en el género de la salsa colombiana Acompañado del maestro de los maestros Alexis Lozano Grupo Guayacán Y poniendo el toque de sentimiento La bachata del más internacional Luis Miguel de la Margue Un concierto a otro nivel Una mezcla con categoría Todo un conciertazo Sábado 5 de mayo En la Sala Espirgarten en Sore Los Reyes del Humor Raymond Pozo Y Miguel Céspedes Luis Miguel de la Margue Y Guayacán Para más información 076-646-6623 Otro palo más De los Reyes de Europa Es uno